¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Tiene pocos, que no van a México! ¡De México a Shaw ¡Music! ¡Getka! ¡Una cinta chica de esta voz! ¡Y que todos a viviré por esta! ¡Ay, qué gracia! ¡ situation! Callao, con suavidad, escucha mi melodía ¿Quién está? ¿Tú qué quieres quitar? Cuba, qué linda es Cuba Somos cubanos de algo y que no me he parado a la vez ¿Quién está? 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 ¿Quién está?